Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of a Nerds, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y otros coleccionables Disney, así que si les gusta esta clase de contenido, no duden en suscribirse al canal y así no se perderán ninguno de mis futuros videos. Hoy quería hablarles de las primeras imágenes que han sido sacadas para el Fashion Studio o Doll Set que va a formar parte de la línea Art Barbie Style. La cual creo que ha sacado hasta ahora cuatro muñecas distintas y este Fashion Studio and Doll Set va a venir con una muñeca, va a ser sacada en este 2022 y después tiene como un vanity o como un tocador con un espejo que creo que va a ser un espejo reflectante real con luces, se va a iluminar, es decir, va a ser como la versión del que sacaron de Barbie Extra pero obviamente mucho más elegante y mucho más serio probablemente para coleccionistas que quieran tener un background que sea realista. Tiene como un corte contemporáneo y así. Entonces es un tocador que creo que va a tener tres cajones, parte de estantería, creo que también va a tener una silla todo de color negro, un busto para colocar collares y después también va a venir con piezas de maquillaje creo que cuatro bolsos, un outfit bastante casual y un outfit como de fiesta para Barbie y Barbie. Ahora, la primera Barbie, la hashtag número uno que salió, creo que es mi favorita para el molde de Millie porque esta se siente como bastante normal de cara de cabello, todo es como cualquier otra Barbie que vemos en cualquier playline incluso Dreamtopia y hay algo que no estoy muy convencido en estas primeras fotografías y es que parece que tiene articulación en las muñecas y también está sentada y tiene como las rodillas un poco arqueadas en la fotografía que se ve que está sentada pero en la primera fotografía no parece tener articulación en los codos o al menos un codo se ve como reflejado en el espejo y el otro lo podemos ver directamente y no tiene articulación, no lo entiendo muy bien espero por favor que esta Barbie venga con articulación made to move y si no es made to move por lo menos que sea la articulación semi articulada que le dan a las Barbie extra no me gustaría nada que no viniera con esa articulación la fotografía en la cual ella está sentada creo que tiene el mismo ángulo de codo que vemos cuando está de pie llevando como ese traje o vestido más como de alta costura o así espero de verdad que tenga más articulación a veces hay cambios obviamente igual estas son las primeras fotografías promocionales y después van a ser distintas en la ejecución de la muñeca en la fotografía en la que se ven un poco todos los elementos podemos observar que viene con un labial que creo que se abrirá igual que el de el playset de Barbie extra dos botes de perfume, una paleta de colores de sombra de ojos o así unas gafas de sol, cuatro distintos bolsos desde mi punto de vista el que parece que es así como más mejor de este set es el blanco que aparenta ser como, creo que los cuatro son de plástico pero este es como de, creo que pretende ser como de piel o así tiene una hebilla y la hebilla está pintada en color plateado viene también con unas trainers o unas deportivas o unas tenis de color verde con la base en color blanco también parece que hay unas botas en color negro de nuevo los cuatro bolsos un outfit casual con unos vaqueros que son bastante parecidos a los que traía la Barbie hasta el número cuatro pero en esta ocasión los vaqueros no tienen parte rota en la parte delantera pero son muy realistas y también viene con una cazadora como de piel, polipiel en color lima no me gusta mucho ese color pero bueno, no está mal es un poco como de los 2000s, creo y parece que tiene también como un top no sé si forma parte de la check supongo que será como un top aparte en color blanco y después el vestido, creo parece que es de dos piezas como los de las muñecas de edición limitada de Disney porque creo que va a tener como el bodice y la falda así como con el corte de sirena y el volumen en la parte de abajo también viene con un collar que creo que va a ser de cadena cuatro brazaletes traído de ellos negros como con tachuelas ahí vemos el otro bolso que es así como dorado con también tachuelas creo que va a ser de plástico está bien y de nuevo lo último que vemos son como unos tacones así estilo cenicienta que parece que son translúcidos de plástico transparente o a lo mejor metalizado en cualquier caso estoy deseando ver más fotos acerca de esto definitivamente espero que la muñeca venga con articulación si no creo que estaría bastante decepcionado porque el precio supongo que será elevado pero bueno sigamos viendo espero que hayan disfrutado de este vídeo si es así de nuevo no olviden darme un like suscribirse al canal y así de esa forma me apoyarán también comenten y estaré encantado de volver a todos a todos los mensajes que me lleguen por ahora espero que estén bien y espero verles muy pronto por aquí chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!